¡Oh, bravísimo sábado, familia, felices, contentos de reencontrarnos con todos los minutos de ver esta combinación arriesgada. Arriesgada. Pero que le queda muy bien. Usted es la única que se puede poner en Susana Navarro y verse así. ¿Me entra bien el morado con verde? ¿Usted me deja yo así? Con vida, con vida. Pero es arriesgado. Pero los colores vivos son tendencia. A mí me gusta lo que veo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Que todavía no se sienta el rojo. Es más por el frío, ¿no? Sí. Pues Bogotá amanece congelada. Estamos a nueve grados. Ese es el puente festivo. Como pasaron el día de ayer, pues hoy estamos dispuestos para alegrarles el fin de semana. Si es que tuvieron un jueves y viernes rarito. Es verdad. Por este lado hay color y por ese lado hay mucho color. También hay color. Hay mucha combinación, Moni Molano. Buenos días, Andy. Fantásticos y a toda la familia hermosa de Bravísimo. Bueno, hemos dicho la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Hoy es un ensayo. ¡Saba J! J, 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 porque hoy vamos a tener un programa... ¿Cómo, cómo iría? J, 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 J. Porque hoy tenemos un programa muy especial con unos invitados espectaculares. Les voy a adelantar. Adelantanos. Mabel Lara. Opa, tremenda. J, J. J, J. Y. Muy bueno. Arrancamos con invitados musicales. ¿Qué son? Darío Urtúa. ¡Ay! ¡Ay! Nosotros ya listados los músicos así afinando todo. ¿Está!? ¿Cómo vamos a tener? Pues en la música durante el programa nos va a acompañar un artista que el 28 de julio estará aquí en la ciudad de Bogotá. en el Coliseo Live, ya que en Medellín no se pudo presentar, aquí sí estará nada más y nada menos que el rey del mariacheño, Cristian Nodal. Y además, dos cosas más, vamos a celebrar el fototwitter de los perros, además, Alejandra Borrero viene con dos actorazos, Alejo Estrada y otro muchacho también, que está ahí en una obra muy interesante que se presenta en Casa de Borrero. Ahí están los invitados. Planes, planes para que ustedes disfruten. Y arrancamos con noticias porque estuve investigando acerca de la novela más famosa del momento que ya se encuentra en su recta final y estamos hablando de Ana de Nadie. Pues conocemos a todos su reparto, actores y actrices y yo estuve indagando cuáles son las otras pasiones que ellos tienen, aparte de la actuación. Hay coltadas, hay viajes, hay gustillos. Déjenme ir a cuenta, Sandra Mazuelo. ¡Guau! Mucha atención, familia bravísimo, de lunes a domingo soluciona cada una de tus comidas con granos maris. Este mes de julio es perfecto para conmemorar nuestras raíces, por eso durante este mes encafán florestas. Y esto también es muy importante, el tiempo presenta un especial y un foro sin precedentes. El Valle se atreve... ¡Guillísimo! Estamos en Diego y me alborotó. A mí la lengua, los temas sociales, los temas políticos, mejor dicho, ya arreglamos el país. Y no ha comenzado la entrevista. Además de ser politóloga, presentadora, activista de causas perdidas, dicho por ella misma, pues es una mujer hermosa con una energía linda, carismática, unos rizos perfectamente definidos, oriunda de Monte Oscuro. ¿Monte Oscuro? Y eso ahí se vive un mundo raro, porque es un contraste entre una zona bastante violenta, por sustancias que no vamos a profundizar, pero con mucho sabor, con mucha salsa, con mucha alegría en la calle. Mabel. Pues fin de la sociedad social, pues migramos hacia Cali. Bueno, estabas diciendo ahorita que tu familia nació con recursos, bajo una sombrilla, sin embargo, esto, gracias a tu mamá, doña Hilda, te enseñó también a cómo tratar de ayudar a esas personas que nacieron sin sombrilla. Todo ese tema de activismo social, de pensar en los demás, no viene en ti por casualidad. Está muy marcado desde tu familia. Sí, no es la que compartirla. Por eso es como... Mucho perdón, Mónica, que ya sé que estás inquieta con una pregunta, eso es muy característico de nuestra zona del país. Sí. Uno en Cali, en Cali, en el Cauca, en el occidente colombiano. Uno no ve color, uno no ve nada, uno juega fútbol con todo el mundo y uno jamás de pequeño dijo, oye, pero este es diferente, no, éramos todos una sola comunidad. Y es que a propósito, iba a preguntar otra cosa, pero me encontré con una frase que le tomé por acá, el pantallazo hablando de eso, de la diversidad y de que somos una unidad y nacemos sin esos prejuicios, sin esos odios por temas de género, por temas de color. Dice, nadie nace odiando al otro por su color de piel, su origen o su religión. El odio se enseña y si se puede aprender a odiar, también se puede enseñar a amar desde que somos... ¿No es? No, yo... Como seres humanos, en familia, en pareja, con los hijos. Y hay algo que podemos hacer desde un universo muy pequeñito, Mabel, y es con nuestros hijos. Yo a mi hijo le exijo, como tú dices, ¿no? No es negociable llegar al edificio, hey, John, John, por el nombre propio, Pedrito, ¿cómo estás? No de que, ay, 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 ya. No, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hay de tu vida? ¿Cómo estás? Aquí, don Marcelo, usted sabe, ta, ta, ta. Porque desde ahí se va construyendo un hábito que a veces tiene que ser con rigor, como dice Mabel, Saludar a todos por igual, independientemente del color de la religión, del pinte político, del estrato social, no tiene nada que ver. Hay unas frases que te marcan, que te definen, que hacen parte de tu filosofía de vida. Aquí tenemos algunas de ellas. Algunas de ellas. Vamos con la primera de la ley, por favor, Mabel. ¿Tú sentiste que no podías tener, que no podías alzar esa voz? Sí, porque además a uno lo educó. Porque vamos a seguir hablando con Mabel de más frases, de canciones, vamos a polemizar un poco de temas fuertes, chéveres, pero de manera entretenida. De su actualidad y también vamos a tener una dinámica con banderas. Claro. Bueno, George el inquieto estuvo agendándonos con esta exposición, esta inmersión. Ay, yo estuve. ¿Sí? Divino, divino, súper recomendado. En el mundo mágico, maravilloso y misterioso de Frida Kahlo. ¿Cómo le fue, George? Se lo dijo. ¡Bravísimo! Ni tanto que queme al santo. Ni tampoco que no lo alumbre. Exacto, ni a un extremo ni al otro. Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio en todo en la vida y eso lo vamos a ver en la siguiente frase. Vamos a ver qué frase aparece para ir redondeando el tema del abundito. Un segundito que ese tema a mí me apasiona, me estoy aquí encantado con la presencia de Mabel. ¿Cómo decirle a un niño que un segundo lugar no es tan bueno que hubiera podido ser el primero cuando hay 150 detrás de él? Porque... El vicepresidente, hoy tenemos aquí la directora de Invitados de Bravísimo es Mujer Lía. Alcaldesa. La productora del programa es Andrea. Veo muchas mujeres por aquí paseando y hombres también hay que decir. Alcaldesa. Mira que estaba hablando hace poco con una persona muy cercana, hombre, y estábamos hablando precisamente del rol de la mujer, cómo ha cambiado. Cómo hace años la mujer era relegada y la educaban solamente para ser ama de casa, para ser mamá, para dedicarse al hogar sin que esto sea malo porque también es un trabajo muy exigente, no remunerado. Pero hoy en día hay un abanico de posibilidades y las mujeres también se preparan y dicen no, yo no quiero dedicarme al hogar, yo no quiero tal vez lavar platos, no quiero tal vez cocinar, quiero ser toda una profesional y también es válido y se le está dando esta oportunidad también a las mujeres. Y lo que pasa estos días un video, un podcast, era como un resumen de toda una entrevista muy larga y alguien decía que las mujeres estábamos siendo muy egoístas por no querer ser madres, como si fuera una obligación ser mamá. Yo creo que es una decisión. A Marcelo que está que se habla y tú, ¿qué crees de eso? No tiene el poder de decidir si quiere ser mamá o no, la mujer también decide porque tengo amigas que dicen yo quiero ser ama de casa, apoyar a mi marido que él vaya y guerree y yo me encargo del hogar pero lo que dice Mabel es clave, tiene que ser una decisión instintiva, de corazón y amorosa. Y no una imposición social. No puede ser impuesta, no puede ser impuesto y de ahí para allá cada uno opinará y cada uno dirá. Hay unas banderas ahí, por favor agárralas Mabel. Vamos a hacer una dinámica de rojo y verde, rojo con algo que hay que aprender un poquito de una alarma y verde cuando estemos de acuerdo o en la mitad también vale, ¿por qué no? porque ser tibio a veces también vale. Muy bien, la responsabilidad de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado no debe ser una labor solo de las mujeres. Plétaro, ayer me pasó, mi esposa estaba trabajando de 5 de la mañana a 10 de la noche ayer, estaba en su actividad artística y yo me fui con mi hijo, nos fuimos a los jueguitos, al centro comercial, fuimos a ver una cosa y hoy ella va a ir al cine con él. Esa turnada tiene que ser así, en los tiempos de hoy debe ser así. Y no es que me estés ayudando. Teníamos de esa cultura, yo estoy en mis 50 y me tocó hacer un trabajo duro Mabel, Moni, televidentes para cambiar y aceptar muchas cosas con respecto a los roles de la mujer que es tierna pero que también puede ser fuerte a la vez. Pero hay mujeres que no son tiernas y está bien. Mientras pasa el avión, ustedes no lo escuchan allá en casa pero nosotros sí. Y se escucha fuerte. Muy fuerte. En casa no pasa nada. Pasa baja. A mí en la cabeza. Pero existe, Márcelo. Que un hombre gane en una posición gerente, gana esto y si es mujer en la misma gerente, gane menos. Eso yo no lo consigo en mi cabeza. Pero sí existe. Forma gratuita y eso hay que decirlo. No, esta conversación está sabiendo. Buena. Quiero a Mabel eternamente en este programa. George Pinson, ya regresamos con mucho más. Ya volvemos. Una aromática para Mabel Lara, ya está ahí en camino, ya nuestro amigo ya está. Y la foto Twitter, la foto Twitter de los perros porque estamos hoy celebrando el Día del Perro que fue ayer. Mira, mira, quienes salen por aquí. Foto Twitter, que nos envíen fotos, que nos envíen. Con el numeral Bravísimo2023 en arroba Bravísimo City. Yo estaba viendo tu Instagram y ¿qué pasó con Mila? Que nos enseñó esa fragilidad, esa superfragilidad del ser a través de su literatura y creo que lo estamos viviendo hoy de manera más vigente que nunca. Como es vigente la música en tu vida. Eso sí. Desde Doña Isla que cantaba, ¿todavía canta? Mi madre todavía canta, sí. Una voz preciosa, una voz hermosa. Pero canta en la iglesia, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mi madre canta y le encantan los boleros. Me siento orgullosamente que mi abuela era de Tumaco, Nariño. Ah, qué belleza. Alba Veirangul, una morenaza hermosa que se casó con un italiano y lógicamente ahí la cosa fue perdiendo melanina, pero siempre lo saco a relucir porque me siento orgulloso de ese ancestro tumaqueño que afortunadamente es de la cintura para abajo. Muy bien. Gracias. Y entonces esta canción se llama Ella y es un poco un himno de las mujeres en donde te dicen píntate los labios de rojo, ponte los tacones y cómete el mundo. Vamos. Entonces recuerdo esa canción que cuando estaba en esos momentos difíciles, incluso en mi primera etapa en televisión nacional que era tan difícil que me costó tanto acoplarme y que tuve como tantos problemas y barreras llegaba a mi casa a llorar con esta canción. El mundo es solo para ti y que nadie va a hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Pero siempre saliendo con la frente y mentón en alguien. Eso sí. ¿Quién te enseñó eso? Y seguro te lo han preguntado más de una vez. Mi madre, yo pasaba bastante y paso todavía por prepotente, por caminar como hacia mi, hacia donde es que mira, incluso en mi casa con mi esposo, pero baja la cara que yo no estoy peleando contigo. Pero es un asunto formativo, la verdad. Mi mamá siempre, mi mamá, el matriacado de mi casa y mi padre siempre ha apoyado eso, es como hacia allá. No lo bajes la cabeza. Es el frente. Mirando al frente, no tienes que avergonzarte de nada, no tienes que ser víctima de nadie, tienes que ser claritica hacia adelante. No sé si ustedes han notado que hay gente a veces que camina un poco encormada o avergonzante y mi madre nunca podía con eso, entonces siempre nos educó sobre no tienes por qué avergonzarte de nada, vas a mirar hacia adelante. Y con los sueños y las metas en alto siempre. Y sueña alto porque se te puede cumplir. Exacto, va y se le cumpla, va y se vaya con usted. Y claro que se cumplió. Siguiente canción, por favor. A ver. Vamos. La palabra pana viene de partner. Ajá. Es una derivación. Gira, 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 morena, gira, 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 morena. Pero mira que es afinada. Más bueno, un poquito todavía. No señora, es afinada. Es temprano y estás afinada. Tienes un pana, un partner in crime. Un novio eterno. Sí, es mi partner in crime. Es mi esposo. César, entendió de alguna manera esa complicidad, ¿no? Sí, es. Ese vuele, yo la cubro, ahora yo vuelo, usted me cubre. ¿Qué es lo ideal en mi relación, Mabel? Yo gana el Cali, celebra cuando gana millonarios. El Cali casi, ¿no? No, 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 no me hablen de ese tema. No me hablen de ese tema. tu hijo ha heredado algo o mucho de todo ese espíritu crítico que tiene, es activista, revolucionario. No, no, muchos estándares que nos dan impuestos. Pues sí, también. Lo que se llama revolución sin manos, escuchen esa letra que a mí me marcó la vida y me enseñó que a veces las revoluciones también pueden ser en silencio, con una pancarta o con una actitud. Gandhi hizo una letra a través del ejemplo también. A través del testimonio. Vamos a esta sección que nos encanta y que se llama directo al grano. Pregunta, respuesta instintiva y lo más rápido posible. Uy, listo. ¿Te parece? Bueno. Tres cosas, Mabel, que siempre están en tu cartera. Muy bien. Si tuvieras que irte a una isla desierta y solo pudieras llevar una cosa, ¿qué llevarías? Un libro. ¿Cuál es tu peor defecto? A ver, es que le enseñan a uno, ¿no? Ese es mi Fabricio. A mí me dice, no, papá, la vida no es así como tú dices. Es más fácil todo. Última y definitiva, ¿cuál consideras tú tu mayor logro en tu carrera profesional? Última y definitiva. última y definitiva, rapidita. Rapidita, rapidita, contundente. ¿Qué Colombia sueñas para Luciana? ¿Qué placer haberte tenido? Gracias siempre por ser tan... Un café no necesita mucho bla, 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 necesita ser como más café, rico, caliente, y esto me encanta, tener un muy buen precio y lo mejor. Cristian Nodal. Ay, Marce, concierto 28 de julio. ¿Sabe quién abre ese concierto? Sí, mujeres a la plancha. Estará con Cristian Nodal que nos presenta esta canción. ...familia bravísimo en Innovation Dent que contará siempre con el mejor equipo de especialistas en estética dental y orto y vuelve a Bogotá la obra de terror más famosa del mundo, la dama de negro con Robinson Díaz y Rafael. Y te esperamos este 28, 29 y 30 de julio en el distrito 170, Feria de Movilidad, donde podrás comprar tu carro. 10, 7 de la mañana, familia bravísimo. Ahora estoy con el especialista pionero en metabolismo funcional, el doctor Edwin Castillo. Bienvenida a nuestro programa y ¿por qué no podemos adelgazar? Gracias. A toda la familia bravísimo quiero invitarlos a una consulta totalmente diferente donde te voy a hacer los exámenes de pieza a cabeza. Aquí me voy a dar cuenta si tenemos problemas de lípidos porque hay metabolismo lento, porque tenemos esa caída del cabello, esas uñas quebradizas, el zumbido en el oído, la migraña, el mareo, el poco deseo sexual. Tenemos muchos problemas metabólicos que yo te voy a hacer los exámenes y en menos de una hora te los voy a dar. El resultado y es allí donde nos vamos a dar cuenta el por qué del metabolismo lento. Yo quiero invitarlos, tengo el centro de metabolismo funcional aquí en Bogotá, hago consultas también virtuales y lo más importante es que voy a la causa, a la raíz y al origen de la enfermedad. Sin fármacos y sin pastillas químicas, es muy bonito que nosotros podamos adelgazar y no solo adelgazar, si tenemos diabetes tipo 2, si tenemos triglicéridos altos, si estamos pasando por gastritis crónica que es muy delicada para el cáncer, ojo, hay mucho cáncer en Colombia. Entonces es lo que quiero invitarlos a esta consulta. Perfecto y hacerlo de la manera más natural posible y con los mejores especialistas con usted. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos obtener más información? Claro que sí, en todas las redes sociales como Metabolismo Funcional o al 316-877-5231, 316-877-5231. Ahí es donde pueden escribirme al WhatsApp y voy a regalar 10 consultas gratis. Escríbanme al WhatsApp y yo mismo les contesto. Gracias. Gracias, Doc. Y ustedes aprovechen, llame ya al teléfono que aparece en pantalla. Yo necesito una consulta. Quiero resetear mi metabolismo. Oídos son muy importantes, no lo lastimes. Cuídalos con Pro Ear o Pro Ear Miracel, la solución basada en extractos vegetales naturales que sana lesiones y la picazón. Úsalo, sentirás el alivio, llama ya al teléfono. En tu éxito, un tintico a cualquier hora siempre está de moda. Disfruta hasta 25. Air Car Moto, servicio o centro mejor de servicio autorizado, Auteco. Esto ha liado perfecto en revisión por kilometraje, garantías y servicio técnico especializado para todo tipo de motocicletas. ¡Simo! Ha llegado una invitada de lujo. Que le quiere cambiar de lujo. Que lo primero que hizo fue regañarme. ¿Quién le dijo a Marcelo que ese pelo así se le ve bien? Sí, que el pelo se le vea horrible que estaba... Ay, se le ve el lindo. Que dónde estaba el antiguo Marcelo, me dijo. Comenten ustedes en nuestras redes sociales, opinen cómo les gusta el pelo de Marcelo, cómo les gustaría ver el pelo. A mí me gusta así. Lo importante es cómo me guste a mí, eso es lo importante. A mí me encanta cómo se le ve así. Esta invitada es de lujo, es una señora actriz que lleva más de seis décadas dedicada al arte dramático en Colombia. ¿Quieren saber de quién se trata? Miren esto, miren las imágenes. Se calentó. Se calentó. Me vea gordo y yo tan gordo no estoy. A ver, opinen, opinen. Y me voy a aplastar el pelo. Opinen ustedes. ¿Se ve? Aquí votamos que sí. Me lo voy a aplastar. Vea, vea. Me lo voy a aplastar en honor a... Sí, de ladito en honor a Yudi. No, mi amor, como le gusta. Recta final de Ana de Nadia. Se nos está acabando la novela más vista en este momento en la televisión. ¿Y sabes qué era lo increíble? Que la gente interesa con su personaje. Pero hiciste tu próxima, tu propia mejor aproximación a una Dolores que lucha y su bandera es mantenerlo en matrimonios hasta la muerte. Hasta exprimiste esta mala. Sí, me lo gocé tremendamente. Claro, después de tanto tiempo. Para qué digo que no. Generaciones de actores jóvenes, frescos que están empezando un camino a los nuevos de esa época porque allá hablamos de un Luis Mesa, de Juan Carlos Vargas, de gente que también estaba apareciendo hace 30 años. ¿Cómo los ves hoy? ¿Con compromiso, con ganas, con seriedad por el oficio? Qué buena pregunta. En esta novela hay mucho talento joven. Muchos. Ylenia, Sebastián, el uno, el otro que tienen peso dramático. A la persona que la canta. Con señora Isabel, por supuesto, empezando por la señora Isabel, la de la protagonista que fuiste tú en la original pues era muy diferente, era más recatada, más calladita, más tímida. Sobre todo tener relación. Vienen más temas interesantes de familia. ¿Ya estoy mejor? Mejor. ¿Mejor es? ¿Ya conoció? Estás a nueve semanas y media. Estoy a nueve semanas y media de eso, ya regresamos. Pero yo quiero que opinen. 23 por Twitter, arroba Bravísimo City. ¿Así aplastadito o así paradito? O paradito. Paradito. A mí me gusta más paradito. George Finson. No lo voy a opinar. De tu corazón. Qué triste. Es personas muy cercanas a Judy. Es tu clan que está ahí de pronto lejos físicamente, pero ocupando un lugar muy especial en tu corazón. Y hasta el perrito me está saludando. Hasta el perro está bien. Todos quieren a Judy. Vamos con la siguiente dedicatoria. Más dedicatoria. Judy. Más. ¿Quién? 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 A ver. Cargada de familia, de amor. Gracias, perrito. Gracias. Gracias, perrito, también. Muchas gracias. ¡Wow! Muy bien. Más canciones. ¿Más? Más gente importante y más dedicatoria para Judy Enríquez. Es la primera vez que ustedes trabajan juntas en una producción. Sí, es la primera vez. Seguramente ya la habías visto ella trabajando en tantísimas novelas. Muchas más cosas como yo, como ella. Como serenata presencial. Tiene un pensamiento muy moderno. Hacía rato. Muy bien. Hacía rato. Hacía rato. John, felicidades. Sí. Muy bien. Y gracias, John, por acompañarnos. Muchas gracias. Por ser nuestro cómplice. Un bravísimo para John también. ¡Bravísimo! ¿Dónde te pueden encontrar? Hay muchos. tus redes sociales. No tengo ni cómo no. Tienes que hacer tarjeta. Arroba John Moya Saxo en las redes sociales. John Moya Saxo. Vamos a un tercer bloque con más sorpresas, con más temas que hay que hablar con Judy Enríquez, que es nuestra invitada de honor a esta hora Oye, ¿qué se siente que Judy te saqué a bailar? ¿Me sacó a bailar Judy Henrique? Esto lo tengo que poner en mi hoja de vida. Sí, es Sandrita, porque es educación, adiestramiento, pero también juego y diversión para los angelitos de cuatro patas. Aquí tenemos, no, él nunca ha sido perro. No, él nunca ha sido perro, pero se entiende muy bien con estos hermosos ejemplares, porque vamos a hacer una demostración de agility. Me encuentro con Carlos, bienvenido, bravísimo, él es entrenador canino. Y cuéntenos qué es lo que vamos a ver acá, ¿qué es agility? Gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, agility es un deporte canino que se trata de pasar los obstáculos en el menor tiempo posible y sin faltas. Esto se trata de... Vamos a hacer deporte y de otro fin de semana vamos a estar en tierra caliente con el chingue puesto. ¿Qué es ese estado físico? Más óptimos en este deporte. Bueno, obvio, Open Europeo en Dinamarca, que están compitiendo nuestros grandes campeones de acá de Colombia, que nos están representando allá en ese acobador. ¿Dónde podemos obtener más información para inscribir a nuestros perritos? ¿En agility? Porque esto suena muy divertido. Claro que sí, mira, pues si quieren, pues en la página del canino colombiano o en las páginas de agility we can. Obviamente, pues tienen sus bases, sus estudios, su preparación. Bueno, sí, cualquier persona, cualquier persona que tenga actitud y que quiera, pues, hacer ejercicio y divertirse con su perro. Que tenga ganas y que le gusten los perritos. Georgie, venga, venga para acá. Venga para acá. No, la verdad... ¿Cómo se siente? No, el perro y yo nos fue bien. Estamos cansados, tenemos algo en común y es que no nos gusta correr. Ya hacen un gran binomio. ¿Le va a preguntar al perro? ¿Cómo le pareció la comida? ¡Guau! Ah, muy bien. ¿Qué va? Dijo, ¿cuál comida si se la comió toda Georgie? ¡Uy, no! Yo solamente soy bueno para los perros calientes. Mira, es que eso tiene su técnica. Está cansado. ¿Cómo se les enseña a los perritos? No es a través del maltrato ni los golpes. Nunca, nunca, nunca se le puede... Ya no ha habido perritos que, pues, vienen desafortunadamente de maltrato. Entonces ellos, el perro que viene de una situación de maltrato, siempre lo ve a uno como con prevención, entonces, como una agresión. Entonces, hay que saberles entrar para que no... Bueno, eso sí. Sí, también. Eso sí, eso sí, porque... ¿Le ha calentado la pierna? Sí, sí, total. Carlitos, ¿se pueden mejorar comportamientos animales? Sí. Esos perros agresivos, después de pasar por unas clases de agility, ¿pueden volverse más dóciles? Claro, se les puede trabajar corrección de conducta, se llama eso, ¿sí? Entonces, son ejemplares que se les puede trabajar de una forma adecuada para que no vuelvan a cometer ninguna falta. Bueno, pues, que desafortunadamente ocurren así, pues, el niño murió, pero créeme que no fue culpa del perro, sino más desde el ser humano como tal, porque no le damos el trato adecuado. Como humanos, el comportamiento de ellos. Ellos dependen de nosotros. Redes sociales rápidamente, nuevamente, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como el Club de Agility, Huicán de la Sierra, en Instagram o en el Facebook y Twitter. No, creo que no entiende español. Sandrita nos tiene más ahora. No entiende español. Muy bien, bravísimo, bravísimo. No a la violencia, no al maltratador. No había visto a Ari hace rato. Ay, se parece, pues, es que Ari es criollita, pero tiene ahí sus tintes de border collie. Sí, 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 ella está bien cuidadita, felicitaciones, Moni, porque se nota que recibe amor, buena alimentación. ¿Qué tal si conocemos más? Sí, 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 me parece bien. De nuestra familia. A ver quiénes están. Númeral, pero a vistas. Va a salir de la veterinaria, a mí me encanta que lo ponen accesorios bonitos que no lo lastiman, eso es importante. Se nos fue el tiempo. Ya, rapidísimo. Y se nos fue Marcelo, pero nosotros le mandamos besitos porque le tocó arrancar volando. Nosotros nos despedimos de este bravísimo de sábado, esperamos que lo hayan pasado muy bien, pero mañana tenemos nueva cita. 7.30 de la mañana, muy puntualitos. Y hay que recordar que todos somos parte de la familia. ¡Bravísimo! Ha llegado a la hora de sacarle las pulgas a su perro. Venga.